¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al canal El Vanes Retro, les traigo la misión número 53 de GTA Vice City, compramos la propiedad de las nievecitas. Y nada amigos, dejen like, dislike, suscríbanse, comenten, vamos por los 4000 subs y los dejo con la cinemática. ¡A child! ¡A dirty, stinking, sniveling, snotting, vile, puking, crying little baby! ¡A baby! ¡An awful, horrible, disgusting little boo! ¡Oh! ¡Mommy doesn't love you! ¡Ya little shit! ¡Ow! ¡Calm down! ¡I hate babies! ¡And I hate children! ¡They're dirty, sniveling, snotting, vile, puking, little... ¡Enough already! ¡What is wrong with you? You make soft ice cream, okay? ¡It's purely for kids! ¡What kind of psycho are you? Just so I understand this, why make children happy if you hate them? Oh, you stupid, sniveling, snotting... Shut up! Rat! The ice cream is a front. We distribute other non-dairy products. And if I see a kid, I put him to good use. Don't die, kitties. Yes, yes, I do. Mommy doesn't love you. She hates you. What a nice lady. Still, you know, I hear there's good money in ice cream. Bien, chicos, los helados, eso es nuestra propiedad. Ahora tendremos que adquirirla al 100%. Bueno, eso es de preferencia para la gente que quiera saber. Está por la calle de salida de donde está nuestra casa donde matamos a Díaz. Aquí está la autopista o la calle principal. Como pueden ver, aquí estamos literalmente a un lado de la calle de donde estamos de la casa de que le robamos a Díaz. Y nada, amigos, para hacer la misión tenemos que estirar la cámara. No, digo, alejar la cámara mucho. ¿Por qué? Porque hay un problema, la policía nos quiere arrezar y si nos bajamos del coche fracasamos la misión y hay que empezar todo de nuevo hasta vender 50, bueno, hasta hacer 50 negocios. Porque evidentemente no vendemos nieves. Eso se aclaró en la cinemática que ya pudieron ver. Al parecer vendíamos nieves, pero como ya hubieran visto en la cinemática en el nombre y dice que son negocios. O sea, a mí me da la intención de que son como que venden sustancias ilícitas. Como pueden ver, nos ponen estrellas y por eso mismo es que pongo la pantalla alejada o la cámara alejada para ver cuando venga un policía y así poder huir a tiempo. Porque ya me ha pasado a mí de que no puedo huir a tiempo. Tengo unos 40 helados vendidos supuestamente helados, ¿verdad? Y me baja el policía y fracaso. Este, para hacerla correctamente hay que vender 50 helados como mínimo. Y al momento que vendas 50 helados, te puedes pasar, obviamente te puedes pasar. Pero yo le voy a hacer de que al momento que vendas 50 helados me voy a bajar automáticamente. Y con que te bajes, con eso se adquiere la propiedad. Así que si yo fuera tú no vendería más de 50 porque sería pues digamos que absurdo, ¿no? Así que vendes 50 y ya está. Y te bajas y ya se hace la cinemática. Primero, amigos, voy a hacer este... Uy, ahí me sigue un policía o no es un policía. No, es un vendedor. Nada, amigos, por aquí quiero hacer un pequeño corte para no se haga tan largo el video. Bien, amigos, hice un corte ahí bastante drástico porque estoy usando un nuevo editor de video y todavía no lo entiendo muy bien. Ya que mi Windows me estaba dando muchos problemas. Me voy a volver a borrar Windows e instalarlo otra vez. Ya que me compré un nuevo procesador y una nueva motherboard para la computadora. Y como se actualizaron los drivers o algo así me dijo mi amigo. No está funcionando al 100% mi computadora. Por eso mismo es que la edición está medio rara. Tuve que descargarme otro editor. Pero bueno, nada más lo único que quiero hacer, amigos, es este... Es acabar GTA Vice City para que no se vaya a borrar todo mi progreso. Ya sabes que cuando reinicias Windows o reinstalas Windows se borra todo. Quiero es acabar Vice City para no tener que hacer las misiones de nuevo. Y ahora sí que sí, reinicio mi Windows o lo reinstalo. Nada, amigos, después de vender todas las nieves quiero... Bueno, de acabar GTA Vice City, perdón. Esta es la misión número 53 me parece, 54. ¿Qué número es? Sí, es 53, 53. Y nada, amigos, quiero acabar en la misión 60. Ya casi, casi acabamos. Misión 60 es Vice City. ¡Uy, el policía! ¡Corre, corre, corre, corre! Nada, amigos, decirles de qué vamos a seguir con GTA 3. Yo sé que es un juego que va a tener muy pocas visitas. Pero es un juego que quiero jugar ya que este canal es para jugadores retro. Aquí atropello esta de la moto y esa es mi cliente. ¿Ven? Inteligencia. Nos falta una sola nieve más, por decirlo, para acabar la misión. Y nos bajamos para completar. Ahí está la cinemática, ¿ven? Fábrica de helados completada. Y así es, amigos, aquí acabamos todo este rollo. Tenemos la propiedad 100% adquirida. Aquí en pantalla te van a aparecer todas las misiones de GTA Vice City para que las veas. Y a continuación te va a aparecer mi último video subido. No importa cuándo es esto, este es mi último video subido y nos vemos en el próximo.